Qué linda la Navidad, qué bello el año que viene, triste el año que se va ya se va, nostalgia deja diciembre. Ya llegó diciembre, me rindo del año, donde la gente canta, llora y grita, donde a los niños le dan su regalo, donde el amor reluce con sonrisa. Pero es que ya estoy más entusiasmado, porque a la doce y dos mi morenita, me la pasaré cantando, me tomo mi voz de llita, me la pasaré cantando, me tomo mi voz de llita. También acompaño a aquel buen amigo, si lo veo triste, y que haya sufrido una amarga pena por un amor. También acompaño a aquel buen amigo, si lo veo triste, y que haya sufrido una amarga pena por un amor. Te digo que cante, te digo que grite, que no llore tanto, que pide las penas del corazón. Te digo que cante, te digo que grite, que no llore tanto, que acompaña niños a su dolor. Que el año que viene será mejor, recibiendo de Cristo la bendición. Ay, que el año que viene será mejor, que olvide las penas del corazón. 25 días de navidades, un regalo le llevaría a mi negra, un regalo le llevaría a mi madre, para que pase feliz mi linda vieja, y al compadre estos lindos cantaré. Te esperaré que llegue el año nuevo, junto con mis amistades, gritaremos, gritaremos. Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año, que haya mucha dicha en todos los hogares y prosperidad. Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año, que haya mucha dicha en todos los hogares y prosperidad. Que hoy festejamos, así gritaremos, que vivan los huevos, que vivan los huevos, que vivan los huevos y la Navidad. Y muchos lloramos, y muchos lloramos, que vivan los huevos, que vivan los huevos, que ya se van. De Nero en adelante todo será, para mi familia felicidad. De Nero en adelante todo será, para mis seguidores felicidad. En el ruego adelante todo será, para mis hijos felicidad. En el ruego adelante todo será, para mis amigos felicidad. En el ruego adelante todo será, para mi conjunto felicidad. En el ruego adelante todo será, para mis seguidores...